El tiempo es el mejor consejero Decía que te voy a olvidar Lo que vivimos quedó en el recuerdo La luz brilla en la oscuridad Tu fuego ya no calienta mis dedos Me fui de viaje a otro lugar Despacio, lento, vuelo en el viento Mi aroma morado siente alguien más Todo, todo terminó ya Soy arena del mar Lo que pasó Entre tú y yo Fue un eclipse parcial Un destello fugaz Dejaste en mí La cicatriz Que siempre me enseñarás A quien no debo amar El tiempo es el mejor consejero Decía que te voy a olvidar Lo que vivimos quedó en el recuerdo La luz brilla en la oscuridad Tu fuego ya no calienta mis dedos Me fui de viaje a otro lugar Despacio, lento, vuelo en el viento Mi aroma morado siente alguien más Todo, todo terminó ya Soy arena del mar Soy arena del mar Lo que pasó Entre tú y yo Fue un eclipse parcial Un destello fugaz Dejaste en mí La cicatriz Que siempre me enseñará A quien no debo amar Lo que pasó Entre tú y yo Fue un eclipse parcial Fue un eclipse parcial Un destello fugaz Dejaste en mí La cicatriz Que siempre me enseñará A quien no debo amar Dejaste en mí Fue un eclipse parcial Gracias por ver el video.